Tenemos que seguir marchando cada 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres. Hay una cosa que hoy nos preocupa y nos alerta. Justo estoy suspendiendo el cartel que habla de eso. El protocolo de erosión contra el colectivo LGBTIQ, que aprobó Patricia Bullrich, es nefasto. Es nefasto porque legitima y legaliza la represión hacia personas de identidades disidentes. Y entonces va en contra de la ley de violencia de género y en particular este 25 de noviembre creemos que eso y la inminente reforma laboral atenta muchísimo contra las mujeres nuestra integridad física, mental, social y humana. ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones sociales a este contexto femicida, a los datos alarmantes de la violencia de género? La resistencia y la construcción de cada vez mayores niveles de unidad entre nosotras y nosotros es una. Y además creo que tenemos que lograr que nuestras demandas y nuestras propuestas políticas se logren integrar a las demandas y propuestas políticas del conjunto de las organizaciones que hoy reclaman en la calle contra el macrismo, contra el neoliberalismo. Solo así me parece que integrándolas a otras demandas políticas y sociales que vamos a poder avanzar en este contexto tan desfavorable. Gracias.